Este domingo 26 de enero, Natalia María Málaga de Ivoz cumplirá 50 años. Tiene toda una vida dedicada al deporte, al volei, que le retribuyó con éxitos y sobre todo con cariño. Natalia entrena ahora a César Vallejo. Sus chicas festejarán con ella. Estamos en el entrenamiento de César Vallejo, del club de volei. Y le van a dar una sorpresa a las chicas a Natalia Málaga. Vamos a ver primero. Ella está entrenando, no sabe nada. Miren, feliz cumpleaños, Natalia Málaga de César Acuña Peralta, presidente del club. Este es del club, del club Vallejo, y vamos a ver su torta. Vean la torta. ¿Qué me han puesto? ¿Cerveza? No, si no, no más cerveza. Es un pico sauer. El vino del amor, el vino del amor. No, no, no. Mira tu simuleta que te ha hecho. ¿Y qué hacen acá todos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Han venido? Ya canten. No se va a soplar, no se va a soplar. No se va a soplar, no se va a soplar, no se va a soplar. No se va a soplar, no se va a soplar. Yo quiero, ese es mi regalo. Ese es mi regalo. En estos 50 años me quedo con este momento. No, todos mis años me los quedo bien vividos. Bien vividos. Bien hecho, sí.